La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo una semana más a las inversiones en Forex que vienen en camino. Si me podéis confirmar, si me podéis escuchar todos correctamente para poderme asegurar, a ver si voy a estar hablando y no me estáis escuchando. Vale, muy bien. Jaime me puede escuchar. Bien, estupendo. Vale, muy bien. Veo cómo me vais mandando mensajes todos. Carlos también, por ejemplo. Vale, muy bien, de acuerdo. Entonces vamos a empezar esta semana. Ya sabéis que la semana pasada no pudimos dar el webinar sobre las mejores inversiones en Forex. Pero bueno, ya esta semana empezamos con total normalidad. Ya veo que poco a poco os vais incorporando. Así que os doy la bienvenida. Ya sabéis, como cada semana lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis fundamental y posteriormente empezaremos con un análisis técnico, con los gráficos en tiempo real, donde empezaremos a evaluar las mejores oportunidades de entrada. Vale deciros que la semana pasada, como os estuve comentando a través de las redes sociales de Jazz4Trade o a través de Jazz4TradeFX.com, os estuve contando un poco la situación delicada por la que atravesaban los pares y las dificultades de operar en ese momento. Vale, entonces hoy nos vamos a centrar mucho en poder analizar toda esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues teníamos unas nuevas negociaciones entre China y Estados Unidos y algo que no nos esperábamos, yo diría que si no es nadie, al menos casi nadie, es que realmente Donald Trump por primera vez dijera que hay un posible acuerdo sobre la mesa. Es decir, que se podría llegar a un acuerdo. Vale, eso cambia bastante nuestras expectativas de mercado y, por supuesto, nuestras operativas y nuestros análisis. Y luego también hemos tenido novedades por parte del Brexit, por parte de Gran Bretaña, ya que por primera vez hacía esto, bueno, es algo que llama mucho la atención porque Irlanda se ha pronunciado al respecto. Vale, Irlanda dijo que era muy probable que si ellos veían viable perfectamente, que se pudiera llegar a un acuerdo sin ningún problema. Entonces, de repente los mercados, sobre todo el de la Libra, se disparó. Vale, y ahora os comentaré qué es lo que nos espera ahí en la Libra. Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Pero, claro, la Libra es un mercado que poco a poco se está convirtiendo en un mercado cada vez más inestable, cada vez más difícil para operar, con muchas noticias, tenemos que estar muy pendientes de muchos aspectos. Vale, y bueno, es algo que, por ejemplo, a través de la sección que he inaugurado nueva, sobre el rincón del trader, iremos tratando todo esto en mucha mayor profundidad. Vale, yo luego ya os comentaré un poquito porque estoy segura que en el rincón del trader lo podréis entender muchísimo mejor con los análisis más exhaustivos que iremos realizando. Vale, entonces, bueno, antes de empezar y contaros un poquito esto en más detalles, ya sabéis, todas las operaciones que vayamos a realizar, primero, tienen que estar gestionadas a través de un stop loss que esté correctamente adecuado, correctamente colocado, perdón, un tamaño de la operación que sea de apropiado, es decir, no vamos a abrir operativas por encima de nuestras posibilidades, siempre tenemos que ser realistas, gestión del riesgo a través de un rato de riesgo-beneficio que también sea el correcto. Lo cual quiere decir que todas aquellas operaciones que nosotros realicemos tenemos que obtener un potencial beneficio que sea mayor que nuestro potencial riesgo para que luego pues las operaciones nos salgan positivas, nos salgan rentables y podamos hacer crecer nuestra cuenta de una manera mucho más rápida. Vale, entonces, como ya os he dicho algo que se complicó bastante la semana pasada y que esta semana nos interesa tener muy en cuenta es primero ese famoso posible acuerdo entre China y Estados Unidos. Ya sabéis que hubo una misteriosa reunión que os destaque mucho tanto en justfortradefx.com como en las redes sociales sobre aquel posible acuerdo entre China y Estados Unidos, aquella reunión de Donald Trump y aquel tuit posterior de Donald Trump en el cual afirmaba que él sí veía viable un acuerdo. Vale, ya os digo que hacía muchísimo tiempo que esto no pasaba y es algo que desbarató, como vamos a ver ahora completamente a los mercados. Por eso mi consejo es que siempre, además de las operativas que vayamos analizando, además del análisis técnico que vayamos realizando también, tenemos que estar muy atentos ante cualquier novedad de estas que vemos aquí ya que pueden generar cambios totalmente radicales en nuestros mercados. Y luego decir Irlanda se manifiesta hasta ante el Brexit. Como he dicho, Irlanda por fin ha dado su opinión en relación a todo esto del Brexit diciendo que ven muy probable el poder llegar a un acuerdo. Es algo que no estamos acostumbrados a escuchar esto porque siempre veamos expectativas negativas, con lo cual pues es, digamos, la primera vez en la que sí tenemos una expectativa bastante positiva. Evidentemente, como luego han dicho, tanto por parte de Gran Bretaña como por parte de la Comisión Europea, aún queda muchísimo trabajo todavía pendiente por hacer, es algo que tenemos que ir valorando, pero bueno, llama mucho la atención. Vale, en cualquiera de los casos se publiqué, por ejemplo, un artículo en distintos medios, entre ellos en Investing, hablando un poco sobre los tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar la libra. Lo decía porque yo aconsejo que, por encima de todo, tengamos muchísimo cuidado con las operaciones que realizamos en relación a la libra. Y nosotros nos vamos a centrar, por ejemplo, con la libra dólar, que es el mercado que vamos a estar analizando hoy. Pero bueno, al igual que os digo con la libra, con cualquier mercado que esté relacionado con la libra, por la dificultad que tiene ahora mismo el realizar operativas con este mercado. Es bastante difícil. Entonces, bueno, voy a contaros ahora un poquito más en detalle, con respecto al calendario económico, pero ya sabéis que estas dos noticias son noticias que no van a aparecer en el calendario y que pueden generar fuertes movimientos en el mercado. Entonces, todos esos movimientos tan fuertes que puedan generar en el mercado, nosotros estar muy atentos ya que podría, si estamos planteando compras, estamos planteando ventas, generar cambios. Vale, yo os iré informando, ya sabéis, a través de tanto redes sociales como de la web, de Yasuerto y de CX, pero es algo de lo que tenemos que estar muy atentos en todo momento. Lo primero de todo, empezamos con el lunes 14 de octubre. Bueno, en realidad, el lunes, como podéis observar en la diapositiva, va a ser, está siendo un día muy facilito, un día muy sencillo, de puro análisis técnico. Además, al margen del calendario económico, no hemos tenido novedades en relación a todos estos temas que os estoy contando. Simplemente saber que va a ser festivo en Japón y, bueno, por el resto, las operativas que podamos realizar son operativas bastante buenas dentro de lo que cabe, ¿vale? En el plano de un análisis técnico, como vosotros ahora mismo, iréis viendo también, según os vaya indicando yo en los gráficos. El martes, el martes 15 de octubre, mañana, yo quería destacaros sobre todos los ingresos medios de los trabajadores. ¿Vale? Esa noticia sí que es especialmente importante. Estamos hablando de todo lo relacionado tanto con los ingresos medios de los trabajadores como lo relacionado con el desempleo. Es un punto importante en Gran Bretaña tener en cuenta, ¿vale? Deciros que una situación normal hubiera sido de una mayor relevancia, pero ahora tenemos que plantearnos incluso la posibilidad de que quizás el mercado no haya demasiado ruido, demasiada volatilidad. ¿Por qué? Porque ya sabéis que estamos pendientes del Brexit. Fijaros que mañana será 15 de octubre, es decir, faltarán dos semanas para que tenga lugar ese Brexit. Así que, pues, tendremos que ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, es muy probable que el mercado esté más pendiente del futuro de Gran Bretaña que de los datos de, al final, que puedan salir en relación al desempleo. Sí, me dice Jaime que en Canadá es festivo, efectivamente. Sí, sí, efectivamente en Canadá es festivo. También es festivo en varios países, además. Exacto, ¿vale? Yo, bueno, lo pongo en concreto en Japón porque es la divisa que vamos a estar analizando también, pero, bueno, sí, efectivamente es en varios países. Vale, entonces, bueno, como os digo, temas de desempleo, importante, pero sabed que no tiene por qué generar demasiada volatilidad, simplemente, bueno, pues, por un hecho claro, como os he dicho, tenemos el Brexit por delante, el tiempo corre en nuestra contra y es muy probable, pues, que el mercado se fije más en esos datos que salgan del Brexit que en el desempleo. Y luego, la confianza inversora en Alemania, bueno, un poquito a tenerla en cuenta, no es que sean de los más importantes, pero nos va a ayudar a ver una aproximación de cuál va a ser la evolución de esas inversiones, de esa confianza inversora en Alemania, aunque no es de las más importantes. Como os digo, la central en la que nos tenemos que fijar es por parte de Gran Bretaña. Ahora, si nos fijamos, el miércoles 16 de octubre, vale, yo aquí quería destacar los datos sobre inflación que van a salir tanto en Gran Bretaña como en la Unión Europea. El resto de noticias no son especialmente importantes, entonces nos importan especialmente todos esos datos, como os digo, de inflación, datos del IPC, vale, tanto, vuelvo a repetir, en Gran Bretaña como en la Unión Europea. Y el jueves ya, fijaros que el jueves ya empezamos a reducir importancia, es decir, el jueves los datos que van a salir no son especialmente relevantes. El índice manufacturero de la FED suele generar un poquito de volatilidad, pero es más a nivel de volatilidad que como para tener una importancia fuerte ya de por sí. Así que, bueno, pues prestarle un poquito de atención, pero no es algo que vaya a afectar demasiado nuestras operativas. Y ya el viernes, el viernes como veis está en blanco, no tenemos noticias que sean demasiado representativas, así que el viernes pues también va a ser un día tranquilo, un día de operativas, más fijándonos en el análisis técnico que en el análisis fundamental, a no ser que, os vuelvo a repetir, salgan datos en relación, por ejemplo, pues a las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, o quizás, pues como os he comentado también, ya no solamente las negociaciones, sino todo lo relacionado con el Brexit. Vale, entonces serían un poco las noticias importantes que vamos a tener en cuenta, vale, un poco haciendo recapitulación, por lo general, al margen de todas estas noticias que no aparecen en el calendario económico, como os he dicho, nos tendremos que fijar especialmente en el martes, con esos ingresos de los trabajadores, y el miércoles con los datos del IPC. Vale, algunos de vosotros me habéis estado preguntando qué significa eso del rincón del trader, qué es lo del rincón del trader, vale, vamos a empezar ya a hacer el análisis técnico, pero bueno, aquellos que estéis interesados en informaros sobre qué es eso del rincón del trader, podéis entrar en www.yashfortradefx.com, tenéis un subapartado, zona privada, ahí vais a encontrar el apartado del rincón del trader, tenéis un vídeo explicativo sobre qué es lo que significa, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna cuestión, que no os lo aclare el vídeo y queráis entenderlo mejor también, ya sabéis que me podéis escribir a www.yashfortradefx.com, o bueno, para los cursos formativos también, que me estaba preguntando Aurora, por ejemplo, para los cursos formativos también podéis preguntarme a través del correo electrónico de la página web, ya sabéis, tenéis la opción del rincón del trader, con asesorías, análisis, operativas en directo, o tenéis el curso formativo, en cualquiera de los dos casos me podéis contactar, tenéis toda la información. Entonces, bueno, dicho esto, voy a poner ya el gráfico en tiempo real, vamos a empezar ya a analizar todo más en detalle, a ver cómo tendríamos que operar, muchos de vosotros me habéis preguntado con respecto al euro dólar, qué es lo que podíamos esperar de este mercado, qué significaba esa subida tan fuerte, ¿vale? Yo, como os dije, a ver, yo, por ejemplo, hice un análisis previo a, por ejemplo, a la publicación de los datos del FOM, y previo también a todos los datos que teníamos que esperar con respecto a esa reunión de Donald Trump con China, y bueno, pues eso es lo que generó la subida, ¿vale? Yo el análisis previo que os comentaba era qué es lo que pasa en función de un poco los datos que puedan ir saliendo antes de que salieran. Luego ya nos tenemos que ir adaptando un poco a las nuevas novedades, las novedades que salen en el plano fundamental para ya a partir de ahí ver cómo tendríamos que operar. Nuestra línea de tendencia, como veis aquí, esta línea de tendencia bajista, yo la sigo considerando de relevancia, ¿vale? Además, bueno, publicado en Investing, y por supuesto también en la página de Just for Trade FX y en redes sociales, que la tendencia sigue siendo bajista, ¿vale? ¿Por qué? A ver, bueno, tenemos el 1.17, ¿vale? También destacaba el 1.098, entonces nosotros decíamos en principio que siempre y cuando el precio rebotara, nuestras señales seguían siendo bajistas. Para la sorpresa nuestra salieron los datos publicados, sorpresivos evidentemente, tanto del Brexit como de la guerra comercial que movieron este mercado al alza. En el momento en que hemos visto que este mercado ha sido movido al alza, tenemos que ver qué es lo que nos espera a continuación, hacer un análisis. ¿Vale? El precio es cierto que ha pegado una subida muy fuerte, como ya digo, pero a pesar de esa subida tan fuerte que de repente ha pegado el mercado, ¿vale? Quiero que observéis que el precio no ha conseguido todavía hacer máximos que sean más altos que los anteriores. ¿Cuál es el último máximo más alto que tenemos? El 1.17. Entonces, ¿esto qué significa? Que si, como vamos a verlo a corto plazo, yo tengo oportunidad de entrar en compra, puedo entrar, pero tengo que ser consciente de que esas operativas las estoy realizando todavía en contra de tendencia. Y que para poder confirmar oportunidades de compra con mayor seguridad, yo necesitaría que el precio en concreto sea capaz de romper y cerrar por encima de ese nivel del 1.17. Es decir, por encima de ese máximo. Si el precio consigue ponerse en compra y hacer un máximo más alto, en ese caso sí tendríamos una mayor seguridad de cara a poder aprovechar operaciones en compra. En concreto, nuestro primer objetivo fundamental le tendríamos en el 1.11.5. Pero para eso, vuelvo a repetir, tenemos que esperar que el precio consiga consolidarse al alza. Tenemos la otra opción, que es que si el precio no consigue consolidarse al alza, ahora lo vamos a ver un poquito más al corto plazo, que el gráfico se pueda dar la vuelta y pueda venir a apoyarse aquí. Es decir, lo que antes era como una zona de resistencia, al precio le podría servir como una zona de soporte. Es decir, posible pullback bajista, lo veremos en qué casos, y la posibilidad de que a lo mejor pueda volver a subir e incluso imponerse en compras. Porque ya sabéis que una vez que llegue al 1.098, si llega ahí, tendríamos que valorar la posibilidad de que el precio rompa y siga cayendo para seguir planteando ventas o rebote y suba. Cosa que, como os digo, yo os mantendré actualizados, os mantendré informados a través de las redes sociales de Just for Trade FX y también a través de la página web de Just for Trade. El tope, ya sabéis, sigue estando en el 1.085. En el caso de que nos planteáramos la posibilidad de que el precio pudiera seguir cayendo, y luego aquí tenemos la otra opción. Es decir, si el precio cae, posibilidad de que rebota y suba, o rompa y caiga. Y la posibilidad de que siga subiendo. Esto ahora lo vamos a ver en el gráfico de corto plazo, pero sobre todo un poco de cara a que vosotros tengáis la guía de cuándo yo podría tener una tendencia alcista, cuándo podría tener una tendencia bajista, y cuáles van a ser los posibles escenarios que yo me voy a poder ir planteando en este caso. Entonces, si nos venimos al gráfico de una hora, vamos a verlo un poquito más en el corto plazo, quiero que observéis algo que a mí me ha servido además bastante para poder operar estos días de atrás, evidentemente en contra de tendencia, ¿vale? Y así tenemos esta línea de tendencia que vais a observar en este caso, ¿vale? De esta manera. Entonces, esta línea de tendencia me va a dar una guía bastante buena. ¿Por qué? Porque si yo ahora veo que se producen cambios en el mercado, estos cambios pueden llegar a apoyarse en la línea de tendencia. Siempre y cuando el precio siga en una línea de tendencia alcista, yo con cuidado, como he dicho, puedo aprovechar operaciones en compra, y si consigue romper por encima del máximo del 1.107 que ya hemos dicho, ahí evidentemente podríamos confirmar las compras con mayor seguridad y podríamos entrar mejor. Entonces, yo siempre y cuando vaya obedeciendo esta línea de tendencia alcista, si no confirma todavía el máximo más alto, con mucho cuidado podría aprovechar operaciones en compra. Y luego estar muy atentos también de que para que me confirme ventas, de momento yo tengo este de aquí, este último mínimo, que es el 1.1096, 97, más o menos podéis verlo. Es decir, para que el precio consiga caer, consigan ponerse en ventas, yo lo que necesitaría es que el mercado consiguiera romper la línea de tendencia y hacer un mínimo por debajo. En ese caso, se confirmarían las ventas y podría entrar en ventas con mayor seguridad. Y si no, pues vamos poco a poco, seguimos aprovechando esas operaciones en compra con mucho cuidado, a la espera de que el precio pueda romper por encima del 1.107, y ahí pues tendríamos nuestro objetivo fundamental del 1.115, poco a poco ir gestionándolo también, ajustando bien el stop loss, porque al fin y al cabo es un nivel fundamental. Pero sería un poco, digamos, el tipo de operativa más clara que yo tendría, pero con mucha preocupación también ante los datos que pueda salir. Es decir, vuelvo a repetir, para aquellos que veo que poco a poco también se los vais incorporando, es que tengáis mucha precaución de aquellos datos que puedan salir. Es decir, aquellos datos que se puedan publicar sobre el Brexit y sobre la guerra comercial son de vital importancia. Entonces, a nosotros no nos vale de nada hacer un análisis técnico únicamente si no tenemos en cuenta el análisis fundamental. Necesitamos conocer el porqué de los movimientos, las razones de los movimientos, de los precios, para poder realmente operar en consecuencia. Entonces, esto, bueno, os iré actualizando, lo he dicho, para que podáis entenderlo mucho mejor todo y poco a poco ir operando. Y si no nos termina de arte el todo la confirmación y decidimos entrar, a cambio deberíamos ajustar muy bien el stop loss por si acaso. Siempre un ajuste adecuado del stop loss nos va a asegurar primero unos beneficios fijos y a través de ahí vamos a poder ganar siempre el máximo posible y lo más importante de todo, nunca perder nada. Quería enseñaros también con respecto a la libra, como os he comentado en el artículo que habréis podido leer, como os he dicho al principio sobre los tips, a tener en cuenta en la libra, yo os he dicho aconsejo este par no operarlo y si decidimos operarlo tenemos que ser consecuentes con ello. Tenemos que saber, yo ahora voy a hacer el análisis, es decir, tenemos ciertos niveles que en principio pues parece que nos podrían dar buenas confirmaciones de entrada en el gráfico, pero tengo que ser consciente también de que yo si entro en estos mercados estoy asumiendo un riesgo adicional, estoy asumiendo un riesgo mayor, por lo tanto tendría que tener precaución a la hora de operar estos gráficos. Os cuento qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso, qué datos son importantes a valorar aquí. Yo el nivel que quería destacar sobre todo es la subida que nos hizo el otro día, de cara a ver si esa subida realmente tiene algún tipo de importancia o no, en realidad la tiene y mucho, tiene mucha importancia. Como podéis ver, esa subida simplemente lo que nos ha llevado al precio es ya no solamente a tocar el nivel del 1,27, que yo os había comentado que era un nivel importante, sino a rebotar en la línea de tendencia, una línea de tendencia además de gran importancia, que os había marcado yo en otras ocasiones, y vemos que justo esa subida ha llegado hasta ahí. Entonces, en principio, esa subida, pues para aquellos más valientes, dio buenas oportunidades de entrada en el mercado en el momento en el que vimos las declaraciones de Irlanda en relación a que es posible un acuerdo sobre el Brexit, que eso sobre todo es lo que potenció la subida, pero a pesar de esa subida, nosotros ahora mismo no podemos precipitarnos a la hora de decidir entrar otra vez en compra, sí o sí, precisamente por ese rebote. Yo tengo el 1,25,5, que además es justo el que el precio en este momento está tratando de romper. Ahora os enseñaré un poquito más a corto plazo porque, bueno, ha hecho una ruptura, ahora mismo estaré haciendo un pullback y para que caiga necesitaríamos que nos confirme para entender que el precio debería seguir cayendo. Pero os vuelvo a repetir, todas estas operaciones que nosotros decidamos aprovechar en el mercado de la libra dólar, si no las vemos claras, porque veamos muy arriesgado el contexto fundamental del mercado, es mejor no operar y si aún así queréis operarlo, mi consejo es que a la mínima oportunidad que tengáis, vuelvo a deciros, ajustéis corriendo el stop loss. El riesgo que estamos asumiendo aquí es muy grande y por lo tanto las posibilidades de que nos pueda salir mal esta operativa si sale alguna declaración, es muy grande. Entonces, todas aquellas operaciones que realicemos, vuelvo a repetiros aquí, tenemos que realizarlas con especial precaución. ¿Por qué? Porque, bueno, si el precio rompe por debajo del 1,25,5, después de rebotar en la línea de tendencia, entenderíamos que podría llegar a buscar este objetivo del 1,23,5. ¿Vale? Líneas de tendencia alcistas, yo en el momento las tengo descartadas porque no hay nada claro todavía, necesitaríamos una mejor confirmación, pero bueno, decir que esto en base a las noticias que salgan, imaginaros que las declaraciones que salgan, las expectativas en relación al Brexit, siguen siendo negativas, siguen siendo malas, pues esto lo que podría hacer es volver a colocar el precio a mínimos en los que se encontraba previamente. Ya sabéis que hablábamos de ese 1,21,5, entonces, bueno, pues si el precio rompe el 1,23,5 y sigue cayendo, fijaros toda la caída que puede hacer, no seamos al 1,21,5, incluso mínimos históricos, pero el hecho de que el precio caiga va a depender, como os vuelvo a repetir, mucho de esas declaraciones que salgan en torno al Brexit, ¿vale? Si de repente yo ahora veo que la Comisión Europea, el Parlamento Británico o Irlanda, por ejemplo, hacen algún tipo de declaración diciendo que es poco probable que se pueda llegar a un acuerdo, evidentemente, pues el precio caerá. De repente, si yo veo alguna expectativa, alguna esperanza de que se pueda llegar a algún acuerdo, el precio tenderá a pegar una nueva subida, obviamente. Entonces, tenemos que ir controlando un poco las operativas que vamos realizando en relación a, bueno, pues todo lo que vayáis observando aquí, ¿vale? Con respecto, a las novedades que vayan saliendo del Brexit y teniendo en cuenta que según nos vayamos acercando cada vez más a la fecha clave del 31 de octubre, las expectativas, la volatilidad, va a ir aumentando, los riesgos van a ser cada vez mayores. Entonces, debemos realizar operativas con mucha cautela, con muchísima precaución y en el caso de no verlo claro, no operar, ¿vale? Entonces, es mejor centrarnos quizás en otros gráficos que los veamos más claros antes que decidirnos a entrar en este. ¿Vale? Entonces, os lo voy a enseñar un poquito más a corto plazo porque, bueno, fijaros, este tipo de subidas tan pronunciadas, estamos hablando de unas pocas horas, pues lo tengo en una hora, fijaros, estamos hablando de 24 horas, un precio subir 5.000, bueno, subir 500 pips en este caso no tiene mucho sentido, sino hay un motivo de por medio, ya hemos visto que sí lo hay. Entonces, observamos también claramente el intento de ruptura, ahora el precio está haciendo como una especie de pullback, si consigues superponerse a esa ruptura, a ese pullback que ha hecho hacer un mínimo más bajo, puede ser que el precio vuelva a buscar esta tendencia, un poco quizás pues apoyándose en las expectativas que hemos visto que podrían volver a ser bajistas si no sale nada que nos pueda dar ciertas esperanzas. Vale, entonces quizás si lo quisierais tener un poquito más a corto plazo en cuenta, si veis que el precio va cayendo y algunos de vosotros decidís aprovechar operaciones en venta podría caer todo esto, evidentemente, vale, sí que podría ser una señal que nos indique caídas porque además se formó aquí una tendencia muy acelerada la cual rompió, entonces sí que sería viable que el precio pueda caer hasta estas zonas. Vale, pues estamos hablando, no quiero daros un dato en concreto porque estamos hablando de una línea de tendencia y el nivel que pueda alcanzar dependerá mucho al final de la zona en la que se encuentre de si tarda más o tarda menos en bajar pero plantearos en el caso de que decidáis entrar que si yo a lo mejor veo que me hace un mínimo más bajo voy entrando en venta primero que tengo un nivel en el 1.23.5 a mitad de camino el cual tengo que vigilar muy bien, tengo que controlar muy bien y que luego bueno pues yo si veo que poco a poco el precio va cayendo no hay ninguna noticia yo voy ajustando el stop loss y ya sabéis pues ante el riesgo ese que el precio baja cumple mi objetivo estupendo que el precio de repente se me gira se da la vuelta empieza a subir y me tiene que cerrar la operación bueno pues por lo menos sabremos que con esa operación no estamos arriesgando no estamos perdiendo nada vale y os quería enseñar también con respecto al dólar yen el dólar yen a mí me recuerda bastante a la situación que os he estado contando con respecto a la libra porque bueno cuando se habló de la posibilidad de bueno de aquella reunión que iba a tener Donald Trump con China que se le iba bastante cercano al intentar tener un acuerdo y además bueno tuiteó lo podéis encontrar en su twitter que dijo que él si veía muy viable el poder llegar a un acuerdo es algo que nos descolocó muchísimo a todos y por supuesto a nosotros y al mercado vale entonces que hemos visto a continuación bueno pues tenemos ese 108 con 3 no obstante que el precio no ha conseguido romper y bueno pues si el precio sigue subiendo sigue alcanzando máximos más altos es decir primero nos tendría que confirmar la ruptura de ese 108 con 3 quizás el precio pues sí que podría tratar de buscar el objetivo del 109,75 vale que es lo que vais a ver ahí en su defecto la línea de tendencia esta de la que llevamos hablando tantísimo tiempo y que el precio pues podría quizás hacer una subida para apoyarse en ella y consolidarse un poquito más eso como opción si vemos que el precio no consigue subir le puede pasar algo parecido a mí me recordaba al euro es decir que puede hacer algún retroceso algún pullback algún nuevo rebote en la línea de tendencia con la posibilidad de rebotar y subir eso ahora lo veremos en el gráfico de corto plazo para que podáis ver en esto todo esto en más detalle también que ahí os va a dar una mejor guía y luego tenemos el 107,25 que es el que vais a encontrar aquí vale que este es el que os comenté en su día evidentemente el precio ni ha rebotado ni ha caído ni nada muy sencillo ¿por qué? por las noticias económicas ¿vale? por eso os vuelvo a repetir la importancia que tiene el que estemos tan pendientes de las noticias económicas que salen de todas las novedades ya que puede nuestro análisis técnico puede ser buenísimo pero cualquier noticia puede cambiar completamente nuestras expectativas y nosotros tenemos que estar preparados para que en el momento adecuado podamos abrir operaciones oportunidades en base a ese análisis fundamental que también vayamos realizando os comenté también en redes sociales también en Just for Trade el posible canal ¿vale? el posible canal es un poquito más inestable a mí siempre me gusta que para que una figura chartista de este estilo tenga más digamos más fiabilidad las líneas de tendencia tengan al menos tres apoyos estas solamente tienen dos entonces como canal podríamos tenerlo en cuenta pero tener mucho cuidado porque al no tener tres puntos de apoyo no sabemos hasta qué punto el precio ha tenido fuerza ha tenido tiempo suficiente para consolidarse y poder cumplir el objetivo ¿vale? si estoy hablando son 130 130 son bastantes ¿vale? 130 todavía podría subir el precio un poco más de ello dependerá que el precio rompa el 108,3 y por lo tanto suba para poder cumplir el objetivo e incluso seguir subiendo más hacia arriba ¿vale? tenemos que ver muy bien a ver qué es lo que pasa después de que Donald Trump diera esas buenas expectativas si sigue reafirmándose en esas expectativas positivas cambia de opinión pero bueno al final todos esos datos van a generar bastante volatilidad y tenemos que estar atentos entonces ver si el precio rompe y sigue subiendo ya tenéis aquí los objetivos o sea al final vemos que el precio pues termina rebotando en ese 108,3 da la vuelta y cae con un primer apoyo una línea de tendencia y luego ya os iré indicando yo por supuesto a través de redes sociales y también a través de la página de jazzfortradefx.com para ver si el precio sigue rompiendo sigue cayendo o ver a continuación qué tipo de operativas son las que podríamos hacer vale aquí también tener en cuenta estos escenarios la posibilidad de que el precio pueda hacer distintos movimientos y nos vamos a ir un poquito más a temporalidad de corto plazo por suerte en temporalidad de corto plazo el precio la verdad es que se ha portado bastante bien se formó una línea de tendencia que esta es la que yo os había estado indicando durante tanto tiempo porque os decía bueno vamos a esperar a que el precio rompa la línea de tendencia y si el precio consigue romper la línea de tendencia es probable que siga bajando entonces en ningún momento nos ha dado confirmación sino todo lo contrario el precio ha terminado haciendo una tendencia más acelerada la cual ha roto entonces al haber roto esa tendencia acelerada aquí es muy probable que el gráfico vale en base a esta bajada pueda seguir cayendo para buscar un punto de apoyo en la línea de tendencia en forma de pullback de ahí ya os iré indicando si el precio sigue cayendo sigue rompiendo el nivel diario o bueno el nivel de 107.25 o ver un poquito qué es lo que pasa vale para ver si nos confirma venta si cae pero bueno ahora como más segura tendríamos esta es decir siempre y cuando veáis que el precio va haciendo máximos más bajos poco a poco podremos entrar en el mercado en venta hasta que veamos este punto de apoyo en la línea de tendencia y si el precio se apoya en la línea de tendencia se da la vuelta y sube entrar ya directamente en compra si hace máximos más altos evidentemente fijaros que esta línea de tendencia bajista la consigue anular para ya poder decidirnos con mayor seguridad en compras y ahora poco a poco ver estas ventas vale no obstante para aquellos que decidáis entrar en venta mi consejo es que esperéis a que este rebote se confirme es decir ahora fijaros que la vela está haciendo una subida entonces vamos a ver si el precio nos confirma este rebote estas caídas a mí me gusta en el gráfico del dólar yen confirmarlo mejor en temporalidad de una hora y si hay algún rebote alguna caída volvemos a entrar en venta poco a poco ajustando bien el stop loss a la expectativa de ver si esa caída finalmente como os he dicho ya representa un pullback o no representa un pullback vale entonces bueno son niveles importantes los cuales nosotros tenemos que ir valorando y que podrían generarnos grandes oportunidades entonces vamos a ver ahora hasta qué punto después de esta subida por lo tanto nos hace un pequeño retroceso y el precio quizás puede subir o si después de hacer ese retroceso sigue cayendo vale chicos entonces bueno os comento un poquito porque veo que algunos de vosotros me habían estado preguntando sobre el rincón del trader que qué es eso y demás vale entonces tenéis aquí la información os cuento un poquito es un rincón que se va a inaugurar tenéis un vídeo explicativo también en la web de Just for Trade FX en el apartado de zona privada en su apartado del rincón del trader vale todos los días de manera totalmente exclusiva detallada vais a tener guías análisis importantes en directo vale vais a perteneceríais en grupo exclusivo en directo en el cual vais a poder ver análisis mucho más detallados de los que vemos en el webinar vale porque da más tiempo ahí donde vais a poder tomar vosotros mismos las decisiones para poder entrar en los mercados vale entonces es un asesoramiento una atención completamente exclusiva para vosotros y demás vale con señales de entrada para que podáis ayudaros de esas operativas de esos análisis y podáis tener una operativa consistente e ir haciendo crecer vuestra cuenta más rápidamente más fácilmente vale entonces no obstante si tenéis alguna duda hay algo que no os quede claro que queráis ver en más detalle me podéis escribir a través del correo de justfortricefx arroba outlook.com vale y como os he dicho yo estaré encantada de informaros algunos de vosotros también me han preguntado sobre el curso formativo escribirme al correo vale sobre el curso formativo profesional que también ofrezco para poder convertiros en trader profesionales vale me podéis escribir a través del correo de justfortricefx arroba outlook.com o a través de la página web y en la mayor brevedad posible os contestaré con lo cual bueno por mi parte como siempre una semana más esperar que os haya sido de utilidad esperar que tengáis mucho cuidado por favor con las noticias ya sabéis que estamos en unas semanas un poquito más delicadas entonces tenemos que prestar mucha atención más que nunca a la parte fundamental y que por supuesto pues nada cualquier pregunta cualquier duda quedo a vuestra total disposición para las dudas que os puedan surgir y nos vemos también la semana que viene el próximo lunes el próximo lunes bueno ya sabéis este miércoles podéis suscribiros a través de Investi tenemos un webinar vale sobre tipos de estrategias en Forex por si queréis apuntaros la inscripción por supuesto es totalmente gratuita vale y nada bueno yo por mi parte me despido lo dicho espero que tengáis mucha suerte que os vaya muy bien la semana y nos vemos en una semanita y estamos en contacto a través de redes sociales y de la página web como siempre muchas gracias a todos mucha suerte y nos vemos en muy poquito muchas gracias por vuestros comentarios chicos estoy encantada la verdad gracias 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 y